Yo no puedo creer que estoy contando esto en serio. ¡Hola! Soy Lina y hoy les voy a contar lo que de verdad fue la peor vergüenza de toda mi vida. Pero antes de pasar a contarles esta historia tan triste y tragica para mí, quiero que dejen muchos likes para más videos en el canal. Si no están suscritos, los invito a suscribirse ahora mismo. ¿Qué están esperando? Toquen el botoncito que dice suscribirse que tienen acá abajo. Y también no olviden en tocar la campanita para no perderse ninguno de mis videos y ser los primeros en verlos, siempre que doy corazoncitos a alguno de los primeros que lo ven. Y por último, también no olviden seguirme en mi Instagram y en mi Twitter, que los tienen todos en la descripción, así que pasen y síganme. Y ahora sí, sin más preámbulos, les voy a contar la historia del día en el que me hice pis en la cama de mi novio. Sí, en la cama de Dani. Y no, no era para nada niña. Me pasó hace un año. La cuestión fue que hace un tiempo Dani vino a vivir a Argentina, pero mientras él estaba buscando acomodarse, o sea, mientras estaba buscando algún lugar donde vivir, él estaba en hoteles. Entonces hubo un tiempito que él estuvo como de un hotel al otro. Y ahí es cuando surge esta historia. Porque en ese momento nosotros estábamos justo empezando como nuestra relación. Y obviamente a veces él venía a mi casa, no sé, y a veces yo me quedaba con él en el hotel. Y esto pasa una de las primeras veces que dormimos juntos, lo cual hace que sea más un tierra por... Por favor, trágame ya. Más, peor aún. Porque la cosa fue así. Yo estaba muy enferma, tenía infección urinaria, que es algo que me agarra muchísimas veces. Que para los que no lo saben lo que es o nunca lo estuvieron, en primer lugar los envidio. Y en segundo, es que básicamente te hace mucho dolor cuando querés ir al baño. O sea, cuando querés hacer pis, te duele muchísimo. Y cuando no estás haciendo pis, te dan ganas de hacer pis todo el tiempo. O sea, es una sensación horrible y súper molesta en la que lo único que haces es tener dolor todo el tiempo. Porque si estás haciendo pis, te duele hacer pis. Y si no estás haciendo pis, tenés ganas de hacer pis todo el tiempo. Y si vas a hacer pis, aunque no tengas ganas de hacer pis realmente, porque no tenés pis, porque ya fuiste hace 10 minutos, te vuelve a doler. Entonces es como muy horrible esa enfermedad. Y yo la tenía. Y cuestión que ese día Dani me había estado cuidando. Había estado conmigo, había estado ahí como para que no estuviese mal y para que me mejorara. Y para que no estuviese, digamos, para que sea lo más leve posible la enfermedad. Y la cuestión fue que mientras él estaba conmigo, yo fui varias veces al baño. Pero en un momento estaba tan cansada de ir al baño cada 10 minutos y pasar media hora en el baño con dolor. Que dije, ¿sabes qué? Voy a ir al baño cuando realmente sienta que tengo la vejiga llena. Y no por el dolor o por las ganas que me produce la enfermedad. Creo que fue la peor decisión de mi vida. Que tendría que haber seguido escuchando a la enfermedad y a mi cuerpo y lo que mi cuerpo me decía. Porque eso hizo que me hiciera pis en la cama. ¿Por qué? Se ve que me fui a dormir sin hacer pis. Sí. Y habiendo seguramente aguantado durante horas, porque había dicho, solo voy a ir cuando crea que tengo que ir. Y se ve que me olvidé de hacer pis antes de ir a dormir. O que por miedo a que me doliera, dije, no voy a hacerlo. Y me fui a dormir con pis en la panza. Lo que significa que estábamos durmiendo y a las 5 de la mañana me desperté. Me desperté porque me estaba haciendo pis. O sea, me desperté porque empecé a sentir que estaba haciendo pis. Y fue como, ¿qué pasó? ¿Entienden? Y claro, lo primero que hice fue despertarme y mirar. Y Dani estaba dormido. Y en ese momento miré, y no había sido tanto lo que me hice pis. O sea, fueron un par de gotitas. Pero claro, fueron un par de gotitas que yo dije, no puede ser. Se va a dar cuenta que me hice pis en la cama. ¿Qué hago ahora? Y yo no puedo creer que esté contando esto en serio. La cuestión es que dije, ¿qué hago ahora? Entonces dije, tengo que limpiarlo. Y creo que esa fue la segunda peor decisión de mi vida. Porque si yo dejaba las gotitas de pis que habían caído en la cama, no pasaba nada. Yo creo que Dani nunca se hubiese enterado de lo que había pasado. Nadie hubiera sido el mejor secreto guardado de mi vida. Pero ahí va Evelyn a arruinar todo. Y dice, no, porque tengo que limpiarlo para que no se dé cuenta. Claro, ¿qué hice? Fui al baño del hotel. Para todo esto estábamos en un hotel. Fui al baño del hotel. Agarré una toalla. La llené de agua. La empapé de agua. Le puse jabón. Y empecé a limpiar. Empecé a limpiar, a limpiar. Claro. Lo que era una manchita así, se convirtió en una mancha así. Enorme. Y yo lo miraba a Dani que seguía dormido y pensaba. Que no se dé vuelta. En la que se gira en la cama y se va por el otro lado. Se va a topar con toda la mancha de agua y piso. O sea, porque ya en ese momento era una mezcla. Una mezcla que olía bien al menos. Porque olía jabón. Era una mezcla y yo estaba como súper desesperada. Y en ese momento la pasé muy mal. O sea, ahora lo cuento riéndome porque ya pasó el tiempo y todo. Pero la pasé muy mal. Y yo estaba desesperada. Como, no se tiene que dar cuenta. Y claro, en un momento pensé. Pongo las ventanas, las sábanas en la ventana para que se seque. Y después pensé, claro, pero Daniel está durmiendo encima. Por eso lo tengo que despertar. Y no le voy a decir, eh, despertate. Me acabas de hacer pis en la cama. Es como medio... No. Así que lo que hice fue básicamente estar tres horas. Sí, porque yo me levanté a las cinco. Y él se despertó a las ocho. Tres horas yendo y viniendo del baño a la cama. Metiéndole todo producto de limpieza que encontrara a la cama. Creo que hasta shampoo le debo haber tirado a esa mancha de pis. Que se convirtió en una mancha reactiva ya a cierto punto en el que no sabía ni qué había ahí. Pero olía bien. Claro, ¿cuál fue el punto? Que yo no tenía otra ropa interior. O sea, tenía lo que llevaba puesto. Porque la idea era que yo al otro día me iba a mi casa. Entonces, ¿qué hice? Me puse la ropa interior de él. Entonces, claro, yo diciendo que no se dé cuenta, que no se dé cuenta, que no se dé cuenta. Y se levanta y lo primero que me ve es como con gotas de sudor. Así, ¿viste? Como tipo, estoy escondiendo algo. Estoy escondiendo algo, pero no te lo quiero decir. Y me dice, ¿te pasa algo? Y yo como, que no vea la mancha. Que no vea la mancha. Que no vea la mancha. Y yo estaba ahí como pasándola muy mal. Muy mal. Ya creo que casi que sudaba de los nervios. Hasta que en un momento le dije. Mira, pasó esto, esto, esto. Me olvidé de hacer pis anoche. O no quería. O andás a ver qué. Porque ya no me acuerdo. Si es que no quería. Por la enfermedad Dani se está riendo. No te rías. Fue traumático. La cuestión es que encima yo ahora se lo estoy contando a dos millones de personas. La cuestión es que lo que decía. Se ríe. No se ría que me dé concentrada. Me olvidé de hacer pis. O me olvidé de hacer pis o no quería porque me iba a doler. No sé qué es lo que pasó. Ya no recuerdo. La cuestión fue que le digo eso. Y él se me queda mirando. Y me dice. Bueno, vamos a desayunar. Y yo me quedé como. Pero te acabo de contar. Que me hice pis en la cama. Y vos me decís. Bueno, vamos a desayunar. O sea, no le importó para nada. Y yo tenía ahí dos opciones. O empezar a reírme. Y hacer como que no me importaba el asunto. O caer en depresión. Y decir. Me hice pis en la cama. Adivinen cuál elegí. Sí. Empecé a poner una cara de estoy por llorar. Tremenda. Y él me estaba. Lo estaba tratando con la mayor naturalidad del mundo. Tipo. Bueno, son cosas que te pueden pasar. Además estás enferma. Y yo con cara de. Voy a llorar. Voy a llorar. Eso vino. Me abrazó. Me dijo. Te puede pasar. Quedate tranquila. Estás enferma. No sé qué. Le faltó agregar. Y además sos idiota. Que no fuiste al baño. Pero bueno. Entonces él me hizo sentir mejor. Cuando yo estaba con carita de perrito mojado. Que va a llorar en cualquier momento. Y nos fuimos a desayunar. Cuestión. Pobre la persona que tuvo que limpiar eso. A ver. Que olía bien. Que era una mezcla entre agua y pis. Ya. Ya no sabía que había ahí. Pero pobre la persona que tuvo que limpiar. Porque como les dije. En ese momento encima estábamos en un hotel. Entonces. No era. No éramos nosotros los que tenían que limpiar eso. Y cuestión. Después de eso. Nada. Terminó la historia. Ahora es una anécdota. Con la cual nos reímos. Y ajaja. Te hiciste pis en la cama. Y ahora todos ustedes lo saben. Y se van a reír de mí también. Porque además. Como ya les dije. Me pasó con. Veinti. Creo que ya tenía veinticuatro años. O sea. No. Creo que veintitrés. No recuerdo bien. Pero por ahí. La cuestión. Fue que. Como pueden ver. Nos fue hace mucho. Y bueno. Ahora todos ustedes saben. Mi peor vergüenza. Qué divertido. Y Dano se sigue meando en la cama. Mentira. No me volvió a pasar. He dicho que Dano sigue. Ah. Entendí. Y sigue. Y no. No me volvió a pasar. Así que bueno chicos. Ya saben esta hermosa anécdota mía. De mi peor vergüenza. Ahora quiero que ustedes. Si se animan. Dejen en los comentarios. Cuál es su peor vergüenza. Que hagamos una sesión de confesionario. Y que todos pongan su peor vergüenza. Lo peor que les pasó. De su mayor trágame tierra. Pónganlo en los comentarios. Que los voy a estar leyendo. Así que. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar muchos likes. Comentar. Suscribirse. Compartirlo con amigos. Recuerden que también tengo otros canales. Los tienen todos en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y también pueden seguirme en mis redes sociales. Que también la tienen en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau. Mua. Chau. 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 Chau.